En este video tutorial vamos a mostrar el proceso de firma electrónica de las actas de calificaciones para asignaturas oficiales de la Universidad de La Laguna. Al actual procedimiento de calificar, publicar y cerrar actas vía web se incorpora la posibilidad de firmarlas electrónicamente. Para acceder a calificar actas proceda de la forma habitual a través del portal de la Universidad de La Laguna, para lo cual tendrá que indicar su usuario y contraseña. Una vez dentro de la aplicación de calificación de actas de la ULL, pulse el botón de calificar actas y podrá ver todas las actas de sus asignaturas. Seleccione el acta que quiere calificar pulsando en el nombre de la asignatura. Realice el procedimiento de calificación del acta como viene haciéndolo habitualmente mediante tres pasos. En primer lugar, califica el acta. Las herramientas que le ayudan a rellenar este documento no han cambiado. A continuación, proceda a publicar el acta. Debe indicar el día que se publicará para que los alumnos puedan consultarla e incluso puede poner un texto en observaciones. En el momento que decida entregar el acta, debe proceder al cierre de la misma. Como ya sabe, el cierre supone que usted no podrá modificar las calificaciones vía web. Para cerrar un acta, es necesario pulsar el botón Cerrar acta. Al realizar esta operación, recibirá un correo electrónico que le permitirá firmar el acta digitalmente. En caso que prefiera firmarla en papel, debe acudir a la Secretaría del Centro para hacerlo. Una vez cerrada el acta, quedará automáticamente publicada como definitiva y la verá como cerrada por el profesor. El correo electrónico recibido será como este que ve en pantalla, en el que aparece un enlace para acceder a la firma electrónica. Para firmar el acta, clique en este acceso y se le pedirá identificarse con su usuario y contraseña. Habrá accedido a la sede electrónica y puede visualizar las solicitudes de firma que tiene pendiente. Clique sobre la solicitud de firma y verá los detalles de la misma. Fíjese que el documento está pendiente de firma. En la parte inferior, dispone de tres botones. En ver documento, se abrirá el acta que va a firmar. El botón central le permitirá firmarlo y el de la derecha, rechazar la firma. Si opta por este último, tenga en cuenta que debe acudir a la Secretaría de su centro para firmar en papel. Una vez firmada, el estado del documento ha cambiado. Y en la parte inferior, solamente dispone de un botón que le permite obtener tres documentos. El documento sin firmar, en este caso el acta. El resguardo de firma. Y el documento firmado, en este caso el acta firmada. Si clica sobre él, se descarga el documento firmado en PDF. Al abrirlo, verá que se ha creado un cajetín en la parte inferior del acta que contiene la firma digital del profesor. Además, recibirá un correo electrónico que le avisará que el acta ha sido firmada y un enlace para descargar el documento firmado. Tenga en cuenta que todos los profesores de la asignatura pueden firmar el acta. Cada vez que un profesor firme el acta, se actualizará el documento firmado, incorporando la firma de cada uno de ellos. Siempre podrá consultar y descargar todos los documentos firmados desde la sede electrónica de la Universidad de La Laguna. Esperamos que este videotutorial le haya servido de ayuda.